Saludos chicos y chicas, como sabrán tengo una noticia, mi canal al fin llegó a los mil suscriptores, así que para celebrarlo, que mejor manera de hacer un video de She-Ra. ¿Qué puedo decir de She-Ra aparte de que lo he visto el programa 6 veces? Ya que en general no hay nada bueno en Netflix o ya me lo vi, así que nunca está de más repetir, pero estoy aquí para recordarles lo bueno que es She-Ra y cómo, a pesar de todo, logró triunfar. Tal vez luego del final de She-Ra habrán escuchado de Adora, la lesbiana cool con su espada y la gata tóxica de Katra. She-Ra tiene una gran narrativa, muchos lo considerarían progresista, pero en general demostró ser progresista pero a la vez muy buena historia. Creo que esta serie demuestra que tú puedes insertarlo políticamente correcto si lo haces bien, nunca nadie te dirá nada. Bueno, los conservadores idiotas igual te dirán algo, pero ¿a quién le importa a ellos? El show nos cuenta la historia de Adora, una joven que creció en la Horda y que básicamente quiere encontrar su destino, y lo encuentra a través de la espada She-Ra, todo una narrativa del camino del héroe o de la heroína. Aún cuando el conflicto principal es entre las princesas de la alianza versus la Horda, no la clase de Horda de World Warcraft, el punto destacable aquí es que la trama se centra en los personajes, en su crecimiento y de cómo reaccionan a este conflicto, especialmente Katra y Adora. Creo que hay que destacar que Katra es uno de los mejores antiheroínas o villán en algún punto, porque su desarrollo es creíble y manejado excelente. Sin embargo, Adora no se queda atrás, es una gran protagonista y como explicó un youtuber en su video sobre el complejo de Atlas, lo manejan muy bien en Adora. Rara vez ves un desarrollo de un personaje femenino tan bueno como el de Adora. Los momentos más brillantes de la serie vienen cuando es hora de liberar las emociones. De nuevo, las protagonistas destacan sobre todo, el capítulo 1x11 es uno de los mejores que hay en los últimos años. El final de la temporada 3, los capítulos de la temporada 5, She-Ra definitivamente es un torbellino de emociones tal como prometió la autora y definitivamente cumplió con ello. Creo que uno de los aspectos más destacables es el cambio físico y emocional de los personajes a través de la historia, que demuestra que están creciendo. Por ejemplo, Adora. Adora se vuelve un poco más alta, musculosa y realmente se nota que maduró del adolescente que inició. Pasando al tema de los villanos, toda buena historia tiene que tener buenos villanos y creo que Shadow Weaver cumplió eso. Y la ironía de todo es que Shadow se volvió tan carismática en el fandom que la propia Noelle no se lo creyó. Ni qué decir del reparto de voces, sobre todo el japonés, el latino y claro, el inglés. Sin duda es un cast destacable, aún no siendo tan conocido. Creo que recomiendo el japonés porque sin duda es como ver un anime yuri, pero ustedes entienden eso. Muchos, por ejemplo, tuvieron miedo del feminismo y la inclusión forzada, pero cuando ven la serie se dan cuenta que todo está introducido de una manera natural, sin estar forzado, como dicen algunos. Incluso en su manera de ser feminista, nunca dicen frases como los hombres son inútiles, los hombres esto, bla bla bla. Las frases cringe que todos odian y que hacen cientos de videos los anti-SJW. Debo admitir que me sorprendió que Adora nunca diga soy la mejor por ser mujer, como en ese ejemplo de X-Men que fue horrible. Diablos, eso fue patético. La música del show es otro aspecto destacable porque le da emoción a las escenas y qué decir de las escenas emocionales. Solo escuchen el soundtrack del 1x11. Esto hace que She-Ra se convierta en una de las mejores series animadas de los últimos tiempos y aún cuando la audiencia es para mujeres, se podría decir que se creó un producto para todos. Creo que incluso me atrevo a decir que She-Ra también tiene a una de las mejores protagonistas de todas las series animadas. Pero esa sería solo mi opinión. Así acaba mi repaso de She-Ra sin tantos spoilers, además mostrarte de que vale la pena tu tiempo. Estoy seguro que después de su éxito vamos a tener She-Ra para el siguiente año o tal vez para el otro. Depende si Netflix quiere más éxito. En fin, si les gustó el video denle like, comenten su opinión de manera respetable, suscríbanse y envíen esto a sus amigos. Así que hasta la próxima.